Los informes técnicos, reportes de las máquinas, gráficas, etc. Sin más preámbulos, quiero comenzar explicando que el 1 de octubre se inician estas acciones de sabotaje con el corte de cables en la subestación de Bajo Grande, en el estado de Zulia, lo cual afectó el suministro de combustible para el estado de Táchira. Como pueden ustedes observar aquí en las gráficas, aquí cortaron un cable de 750 mcm, aquí se ve el corte limpio, aquí estábamos revisando las tanquillas, eso fue aproximadamente a las 11.43 del día 30 de septiembre, se detecta una fuga de corriente de una de las subestaciones que está en PDVSA, y se da el alarme, inmediatamente salen las cuadrillas a revisar y a las 9.40 de la mañana detectan el corte de cables que yo les acabo de enseñar, se los voy a volver a enseñar, el corte de cables, que afecta los surtidores que llenan las gandolas que van hacia el Táchira. Es decir, con esta acción pretendían dejar sin combustible al Táchira, zona fronteriza. Estábamos hablando del 1 de octubre. Posterior a esta situación, una vez que se detecta inmediatamente, inmediatamente la escuadrilla del Corpo Lec, a aproximadamente a las 17.00 horas, casi estamos hablando 9, 12, 8 horas después, restablecen el servicio y se inicia de nuevo el suministro. Por cierto, yo traje también parte del cable que ese día aplicaron, lo tengo, ustedes pueden ver el grosor, este tiene aproximadamente 40 centímetros, y este pesa, también tiene un peso aproximado de 3 kilos. Posteriormente, el día 2 de octubre, en la ciudad de Abajuro, en el área de Abajuro, en el estado Falcón, también se detecta una falla en la madrugada, y salen las cuadrillas, como ustedes saben, cada vez que hay una falla en línea, se detecta en el centro de despacho, pero hay que recorrer la línea para ver dónde hubo la falla. Entonces, lamentablemente y desafortunadamente, para alguna familia venezolana, se encontró este macabro hallazgo, donde un ciudadano manipulando el sistema eléctrico, uno de los transformadores, recibió una descarga mortal, quedó electrocutado, y por supuesto, esto más allá, y esto que se llama reflexión, todas aquellas personas que tratan de sabotear el sistema, no solamente pueden lograr lo que ellos quieren, que sería lo negativo, sino que también pueden perder la vida, pueden perder la vida. Y aquí está demostrado, una descarga eléctrica, aquí está el personal de CorpoElect, ya para el momento de que detectan el cadáver, lo bajan, tenía aproximadamente, según lo que informaron las autoridades, tenía aproximadamente unas seis horas de electrocutado. Esto fue en Abajuro. Ahora bien, si ustedes recuerdan, esto fue el primero, el anterior fue el primero, esto fue el dos, y entre el uno y el dos, también hubo un incidente en la refinería de Amuad y Cardón, Falcón, refina el combustible que manda hacia el Abajuro, que posteriormente va al Táchira, es decir, afectando la zona fronteriza. ¿Casualidad? No lo creo. Causalidad. Después, seguidamente, el intento de sabotaje en la línea Guayana-A-Bolívar, esto fue el día 4 de octubre. Como pueden ustedes observar, también se detecta en el centro de despacho de Bolívar, una falla eléctrica, se empiezan a recorrer las líneas, son unas líneas bien extensas, y aproximadamente a 16 kilómetros de Ciudad Guayana, en la Torre 27, se detecta este artefacto, que es una botella amarrada con alambre de púas, que la lanzan para que se forme el circuito. Ahora bien, esta línea es la que lleva parte de la energía que va hacia las industrias básicas, es decir, que el objetivo podía ser las industrias básicas. Es decir, no fue hecho en una población o fue hecho en alguna comunidad. Tenía una intención clara de sabotear el flujo eléctrico que va hacia las industrias básicas. Esto ya el día 4 de octubre. 1, 2, 4 de octubre. Después viene uno de los eventos fuertes que afecta parte de todos los Andes y también, por supuesto, eso desestabiliza todo el sistema. Una vez que salieron 200 megavatios, ¿verdad? Y es, ya todo conocido por ustedes, la explosión, el incendio de un transformador, el AT2 del Corozo. Eso queda en el estado Táchera, en Vega de Asa. Y esta estación afecta cuatro subestaciones principales, la más importante del estado Táchera. Son la Concordia, San Cristóbal 1, San Cristóbal 2. Y el Corozo. Ahora, fíjense, otra vez el estado Táchera. Vuelve a ser víctima el estado Táchera. Inicialmente, con el corte de combustible, tratando de cortar el combustible, y ahora con este evento. Este evento, una vez hechas las pruebas técnicas, expertos en la materia, que han detectado más las declaraciones de las personas que están en el momento, las cuales huyeron las detonaciones, la reconstrucción de las piezas, los buches, sufrió dos impactos de barro. Allí actuó un francotirador, después hubo derrame de aceite, y el posterior se inicia el incendio, hubo una explosión de incendio. Esto, compatriota, trajo como consecuencia que salieron 200 megavatios con esta acción, porque las altas temperaturas que ustedes ven de este incendio afectan el otro transformador que estaba al lado, que era el AT1, y derrite los controles, y lo deja fuera de servicio. Pero gracias a la rápida acción y la diligencia del agente de Corpo de Leyes, en 48 horas, reactivaron el AT1, y después con una operación inédita, con un tiempo récord de 9 días y 12 horas, se pudo establecer el nuevo transformador, el cual solamente en el traslado tardamos dos días, ya que es un transformador que pesa 75 mil kilos, 75 toneladas, y pueden observar cómo quedó el que quedó destruido, debido al incendio y la explosión. Entonces, ya se recuperó, gracias a Dios, y repito, aprovecho la oportunidad para felicitar al equipo que trabajó aquí, todos los 400 megavatios que se estaban generando en el estado de Tachir. Después, el 7 de octubre, volvemos otra vez al estado Zulia. Ahora, este corte de cable se realizó a 3 kilómetros de donde se hizo el primero en Dabajuro, perdón, en Bajo Grande, donde se cortó el suministro de las bombas. Aquí pueden observar, pero este corte fue aéreo. Se deduce que fue, ¿verdad?, para, como ya en la primera acción se había hecho el corte y se había recuperado la acción, ellos cortaron lo que llaman un cable alterno, que es como un cable de seguridad y este no estaba energizado. Pero, con esto también, ¿verdad?, evitan que tengamos ese cable alterno y, por supuesto, lo sustraen para posiblemente venderlo. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar pruebas que, ahí está la maldad identificada, la maldad identificada, toda vez que no era para, en caso, no lo venden, sino solamente lo queman, es hacer el daño al sistema. Seguimos posteriormente un evento que fue también denunciado la noche de ese octubre por nuestra ministra Delsi Rodríguez, que estaba de guardia en el puesto de comando presidencial, donde un grupo de personas interrumpen o incursionan en la estación de Huigüe, en el estado Carabobo. El operador se comunica con personal de Corpo Elet, quien en un jeep acude a un puesto de control que está muy cerca de la estación, un puesto de control de la Guardia Nacional de los rurales, los cuales acuden rápidamente. Según las declaraciones y el libro de novedades que están escritos ahí, a las 7 y 20 de la noche las personas que incurrieron que estaban en los patios al ver que se acercaba la patrulla de la Guardia Nacional huyeron por un boquete que ellos habían hecho que está hacia el sur de la estación y queda hacia un cementerio. Sin embargo, al día siguiente, ya ustedes ven aquí a las 1 y 30 del día siguiente cuando están pasando revista el mismo operador detecta que hubo un corte del cable, aquí lo pueden observar y ya lo tenían recogido, está en el monte, aquí está el corte, el monte no se detecta bien en esta parte aquí pero este corte deja sin luz a toda la subestación eléctrica, es decir, a la parte interna de su estación. Posiblemente iban a impulsionar de nuevo al dejar sin electricidad la propia estación. Después tenemos, volvemos a Falcón, fíjense que todas las operaciones se están centrando Táchira, Azul y Falcón, frontera y ahí está combustible, refinería, es decir, no es casualidad. Aquí, esto fue el 11 de octubre en José Facamejo. Estas personas estaban cortando el cable, este cable suministra la energía que va a las turbinas que generan la electricidad para la planta. Aquí se puede ver el corte, sin embargo, otra vez, la acción de la Guardia Nacional, según las declaraciones que nos dio el sargento Sánchez que estaba de guardia, él al observar a estos individuos que estaban en la parte posterior, esta es la planta, aquí estamos viendo donde estaba el cable, él hizo unos disparos al aire, las personas se alejaron, soltaron, pero dejaron, no sé si aquí se puede observar la cegueta con que cortaban el cable, aquí está la cegueta y tenían parte del cable encima de una piedra y habían puesto encima como especie de unos ladrillos. Aquí puede observar el pueblo, donde están los cortes de la cegueta, aquí se nota y aquí está el cable ya cortado, José Facamejo Falcón, nos mantenemos ahí en ese sector, todo el ataque dirigido hacia la parte fronteriza. Posteriormente, el día 15 de octubre, vamos hacia Oriente, entre Huarico y Oriente, la subestación Barbacoa 1 y una nueva subestación Oasis, porque mientras ellos están destruyendo el sistema, creando el caos y trayendo el malestar al pueblo, nosotros, el gobierno revolucionario está incrementando, está implementando, está inaugurando nuevas plantas y esta planta está por inaugurarse, prontamente el ciudadano presidente dirá la fecha y con esta planta que está en el estado Anzuategui, esta subestación, perdón, vamos a incrementar la generación en 200 megavatios y con esta planta pues le vamos a dar bienestar a las poblaciones del sur de Anzuategui y podemos hablar de Soledad, Cantaura, El Tigre, Pariaguan, etc. Estas personas cortaron el cable vieron el corte, ¿verdad? Como yo le dije, esto está en Guarico, perdón, Guarico, Anzuategui, hicieron el corte y se presume que su objetivo era sabotear la inauguración toda vez de que fue una de las tanquillas que están fuera, es decir, están fuera de la planta entre los dos estados. Miguel de Barba, Cua 1 está en Guarico y la nueva estación o así está en Anzuategui. Un claro objetivo. Vamos al 17 de octubre. Aquí podemos observar un corte de raje en la línea Lara-Yaracuy. Mientras una comisión de corporegación de mantenimiento en las líneas se encuentra en el sector, voy a ser más preciso porque tengo aquí el nombre específicamente aquí está, el sector Ujano, en el sector Ujano, en la torre 27 de la sustitución de Yaracuy, ¿verdad? Cuando ellos están haciendo el mantenimiento se consiguen que los herrajes, no sé si aquí puede observar bien el camarógrafo, los herrajes tienen cortes de cegueta, uno aquí y otro aquí. Aquí en la parte pequeña se ven tres cortes, pero no es un corte completo, sino este corte lo voy aquí a señalar, llega hasta aquí, exactamente, este es el corte, llega hasta aquí y dejan aquí un pedacito. Estos son los herrajes que sostienen los aisladores del conductor o cable. ¿Qué pretendía? De que con el peso de la tensión del cable se partiera el cable, cae a tierra y crea la falla eléctrica del cortocircuito y después no fuimos nosotros, nadie sabe quién fue. Entonces aquí está una prueba, también fehaciente del sabotaje, corte de cegueta de ambos herrajes y aquí se ven tres marcas, no sé si lo distinguen bien las cámaras. Esto fue en la Lara, Yaracuy, es una línea de 230 KVA de suma importancia porque esta suministra también parte, bueno, parte no, el Estado coge casi en su totalidad. después tenemos el día 17 de octubre, estamos hablando de hace dos días atrás, fíjense bien, esto fue en el circuito Guasimal, en el Estado de Aragua. Esto es un urbanismo que nuestro comandante Chávez, él inauguró, donde hay mucha gran cantidad de comunidades de UHF y eso es lo que ellos quieren, que esta gente se moleste, pero ellos no saben que es más el corazón chavista y la fuerza. Entonces, fíjense, ya aquí, ustedes ven todo esto oscuro porque ya el apagón se había dado y cuando salen los linieros a recorrer la línea para ubicar el defecto o la falla, se encuentran, esto está encerrado en un círculo con este, ¿verdad? Este objeto que son dos tubos como especie de dos perfiles de hierro unidos por un alambre. Lo tiran lo tiran hacia las líneas, se quedan travesados aquí y se produce el corto, de hecho se produjo, ahí está todo oscura y aquí esto que está aquí claro fue iluminado con los faros, entonces inmediatamente pues tienen que quitar la energía para poder retirar el objeto y restablecer el servicio. Cada maniobra de estas conlleva aproximadamente de dos a tres horas el poder restablecer el servicio cuando son objetos de este tipo aparte del daño que hay. ¡Gracias!